Hoy al público la última fase de su recinto incluye los mares, las costas y las selvas de Centroamérica y Sudamérica. Un viaje que podemos realizar de la mano de Juan Sebastián Elcano en su primera vuelta al mundo en la Nao Victoria. Para la apertura de sus 2.800 metros cuadrados se han invertido 10 millones y 6 años de trabajo. Cuenta con uno de los mayores acuarios de arrecifes de Europa, un aviario de 14 metros de altura o un túnel subacuático con decenas de especies amenazadas. Los arrecifes coralinos con ríos amazónicos, con el mundo maya hay una gran pirámide construida a semejanza de la de Muyil que está en México, pirámide maya. Tienes animales tan imponentes como las nutrias gigantes del Amazonas, pero todo ello siguiendo la ruta de Juan Sebastián Elcano que fue el primero en dar la vuelta al mundo.